La empresa StarMedic organizó un evento para especialistas en cardiología. Tuve la oportunidad de asistir y de hacer algunas entrevistas que les comparto a continuación. Estupendo, pues muchas gracias primero, muchas gracias por la bienvenida. Me he sentido muy querido desde el primer momento. Yo dirijo la unidad hemodinámica de un servicio de cardiología del Hospital Virgen de la Nieve de Granada. Bueno, hemos llegado aquí, mi primera visita aquí a Panamá para charlar con nuestros compañeros cardiólogos hemodinamistas, puesto que de lo que vamos a tratar es de un nuevo stent. El stent, como bien saben, es un dispositivo metálico que se utiliza para tratar que tienen o bien angina de pecho, o bien sufren síndromes coronarios agudos como infarto agudo de miocardio. Este dispositivo lo llevamos utilizando hace un año y medio aproximadamente. Se trata de un stent de última generación como principales características, que tiene una navegabilidad muy buena de lo que se trata de llegar a las lesiones que pretendemos tratar. La experiencia que tenemos con él es, ya digo, muy buena, con un resultado estupendo. Y lo que hay que intentar evitar precisamente es que se llegue al punto final que es el tratar la enfermedad coronaria con estos tipos de dispositivos. Precisamente lo que han insistido mucho los cardiólogos para intentar llevar una vida saludable, controlar los factores de riesgo, tal cual es la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, el tabaquismo, etc. Pero bueno, para eso estamos, para tratar en todas las fases la enfermedad desde su inicio hasta el final. Bueno, ya llevamos en Panamá más o menos un año de experiencia con este stent, el stent de Xlimus, con muy buen resultado, muy buena experiencia, tiene muy buena navegabilidad, quiere decir que el stent llega a donde queremos ponerlo. Muchas veces tenemos pacientes con arterias muy tortuosas, con muchas curvas, mucho calcio, que a veces hay dificultad en que el stent llegue a su lugar. Y también hemos visto buenos resultados también a mediano plazo y largo plazo que los pacientes no han regresado de vuelta con síntomas coronarios después de haberse implantado el stent. Bueno, en Panamá tenemos especialistas altamente calificados para hacer procedimientos cardíacos invasivos. Tenemos médicos en varios hospitales del país con excelentes resultados, excelentes experiencias, así que no hay que viajar al extranjero para ser tratados del corazón. ¡Gracias!